muy buenas amiguetes ojerosos qué tal todo como lleváis el martes espero que bien última semana de temporada regular muchísimas cosas por decidir fijaos bien hasta nicolás está nerviosa amigos hoy son 14 partidos así que sin más dilación me voy directo con las previas vamos al día y empezamos la jornada amigos míos en el spectrum center a la una de la madrugada a la peninsular española siete de la tarde en mi querida venezuela qué grandes sois qué apoyo me habéis brindado durante toda la temporada regular de verdad muchísimas gracias a todos amiguetes los charlotte hornets reciben a dallas mavericks un puntito nostálgico en charlotte y algo más de motivación por lo que pensar que sí que pueden intentar competir es que es el último partido de street steve clifford como entrenador del equipo en casa e intentará yo creo que despedirse al menos compitiendo no y luego además ese puntito también de pique que puede haber con gran williams no salió bien gran williams de dallas rajando rajando también desde dallas hacia él incluso desde boston hemos visto rajadas una vez visto lo que pasó él mismo acusando indirectamente a donchich no de ser algo heroísta así que espero que gran williams también tenga ganas especiales no al menos en defensa también un poquito más de protagonismo un ataque a ver hasta qué punto llega no es un jugador súper diferencial pero sí que es un jugador que en un momento determinado en el triple te puede hacer daño que en defensa puede intentar rascar mucho a los rivales así que nada espero defensa en hornets porque además sus opciones pasan por un partido anden un golpe a golpe tienes las de perder y más si tienes enfrente a luca donchich y a irving cuenta de ellos rindieron el otro día los houston rockets iban ganando de 22 puntos en dallas y terminó ganando donchich y su banda 147 136 en la prórroga este equipo está realmente bien han ganado 11 de sus últimos 12 partidos y su sello de identidad además era la defensa 107 puntos máximo encajados espero que hoy no salgan tan relajados como el otro día contra houston la verdad que en el primer cuarto les pasaron por encima no se entendía el todo bien y usted es un equipo muy competitivo sí pero también te estás jugando mucho no puede ser que te pasen por encima hoy no espero eso porque charlota además es un equipo bastante inofensivo y hay otra carta además que sale aquí a la palestra que es la de que mañana dallas vuelve a jugar tienen que intentar finiquitar esto cuanto antes mañana juegan en miami que es un partido muy importante que te van a forzar que van a ser muy intensos así que intentan intentar esto finiquitar cuanto antes tienes a los dos mejores jugadores y bing y donchich y luego además como os digo esa buena defensa que estaban teniendo hasta ahora en ataques son superiores todo lo que no sea una victoria por 15 puntos o más a mí sinceramente me sorprendería esta noche ojo también a pilla y washington en la anotación porque regresa por primera vez a la que fue su casa y puede estar también especialmente motivado por el bando de los maps y vamos con una de previas express partidos aparentemente muy desnivelados o de poco interés empieza en el bels fargo center en filadelfia este partido entre filadelfia y detroit pistons tenemos tres precedentes los dos últimos son más 18 y más 28 para fila los sixers vienen con cinco victorias consecutivas están realmente bien a ver quiénes están y quiénes no están porque prácticamente el quinteto entero consta como cuestionable así que en la última ahora lo veremos pero a priori muy superior filadelfia tanto en ataque como en defensa los pistons vienen en muy mala racha han perdido cuatro partidos seguidos pero es que además ya han dejado de competir directamente están jugando prácticamente con gente que no que que no había participado apenas no a excepción de ivy cunningham los últimos partidos los ha perdido también es cuestionable duren es que poco más es un equipo muy inofensivo creo que esta noche debería ganar filadelfia en un partido en el que pistons tiene que anotar poco y no los voy haciendo más allá de 103 104 puntos luego con el punch que tiene fila esto tendría que ser para ellos un pase además están jugando mucho ya no sólo esa séptima plaza es que incluso pueden aprovechar y el desconcierto que hay en la conferencia este y hay opciones todavía de finalizar en puestos de playoff no cierran con tres partidos en casa este es el primero tienen que intentar destrozar a los pistons el siguiente encuentro en el scotia bancarena misma hora una de la madrugada toronto raptors contra indiana pacers muy condicionado por las bajas no toronto aquí tendría opciones no en un partido así ritmo alto si tiene a quick clip es que iban sin base de nuevo así que muy complicado para ellos contra un equipo como indiana que se está jugando mucho y en el que ojito regresa pascal si a cam las dos veces que se ha enfrentado si a cam esta temporada a sus ex 27 y 23 puntos liderando bastante bien la ofensiva y las asistencias incluso por encima de de halibarton así que puede estar especialmente motivado creo que hay mucha diferencia en ataque entre los dos equipos me cuesta ver que sin un base puro toronto raptors pueda entrar al trapo contra indiana así que ve una victoria contundente de los visitantes que se siguen jugando mucho precisamente es fila de fio 76ers el que los persigue en el marcador y el último encuentro el del fedex forum es express prácticamente por incomparecencia de los grizzlies hoy no juega jaren jackson desmond bain ya lo sabéis tampoco al dama kenar con char es mar guatanave beans williams la mar stevens y la arabia son improbables que es que voy a decir chavales hoy san antonio tiene la de llevárselas se han enfrentado tres veces esta temporada las tres las ha ganado memphis pero hoy no creo que sea el caso de san antonio viene los últimos partidos compitiendo bastante bien de hecho el último encuentro fuerzan hasta la prórroga a fila de fio 76ers o en bañama llegan un nivel tremendo y tenemos muy buenos precedentes del francés hoy contra jameson y pereira dos jugadores absolutamente desconocidos se ha aparejado en bañama como que las billy tendría que hacer estragos veo una victoria contundente por parte de san antonio no sabría deciros si a un partido over va un partido under porque es que ya os digo o sea los memphis grizzlies son ahora mismo una absoluta incógnita y sigo en atlanta en el state farm arena una y media de la madrugada ahora peninsular española ocho y media en pocalipa si vuelvo a nombrar pocalipa mi querido tío tríce los atlanta hawks reciben a miami hit atlanta sigue jugándose cositas el factor cancha en el play in están luchando de tú a tú con chicago bulls todavía tienen esa oportunidad al final es muy importante no quien gane ese partido no va directo a play off pero si se jugará las habichuelas contra el perdedor del séptimo y octavo así que muy importante este partido para atlanta porque ya sólo le quedan dos en casa el de hoy contra miami y el de mañana contra charlotte vienen de dos duras derrotas en visita 109 95 en dalas 142 110 en denver se mostraron muy inferiores estamos viendo una versión de yonte murray bastante mala en los cuatro partidos que hemos visto de este mes no 17,8 puntos 4,8 rebotes 8 con 3 asistencias sí pero porcentajes del 38 con 6 por ciento de acierto en el tiro un 35 en el triple venía con un unos promedios de 20 más de 26 puntos en el mes de de marzo a ver si se recupera ha tenido buenos precedentes contra miami pero os digo si no está bien de yonte murray lo lógico es que la notación caiga por parte de atlanta son dos de los equipos que peores porcentajes de acierto tienen un 46 por 100 atlanta tiene que vivir mucho de lo que genera de yonte murray y a la vez de segundas oportunidades rebote forzar pérdidas a ver si lo consiguen porque si no insisto creo que van a quedarse una notación bajita en los tres precedentes lo máximo que ha anotado atlanta han sido 113 puntos pierde el primer encuentro 117 109 122 103 el segundo y gana el último 108 109 en miami veremos por dónde van los tiros pero insisto creo que va a ser un partido tendencia hacia el under pasando ya a miami es un equipo que no sé muy bien que le está pasando las primeras partes no porque encajan casi 40 puntos contra indiana peces luego poco a poco van intentando paliar la diferencia no hay manera lo mismo les pasó contra filadelfia es un equipo que empieza la defensa mal sin tensión y terminan dejando a los equipos en baja notación a ver si son más sólidos desde el principio si se muestran más intensos porque si no de nuevo atlanta se puede complicar las cosas en partido under porque porque sí que forzó esas pérdidas que he comentado en los precedentes unos promedios de alrededor de 15 16 pérdidas de miami que no es un equipo propenso a perder balones y porque físicamente en el rebote ofensivo te pueden hacer daño no yo creo que en cuanto a atletismo vemos bastante diferencia a favor del equipo de atlanta más allá de adeballo miami es cierto que no permite demasiado rebote ofensivo pero hay que estar un poquito más más vivos contra un equipo que sí que va a ir a atacar pelo no creo que no va a jugar terry rousier lo pongo como cuestionable mañana miami también vuelve a jugar contra dalas en su caso está con problemas cervicales y me da la sensación de que lo han puesto como cuestionable porque descansa hoy o descansará mañana yo por eso pongo a martín no porque es un chaval también muy físico con muy buenos muelles capaz de competirle en el rebote tanto al andré hunter como a jaylen johnson y luego quiero resaltar el papel de jimmy vallet y más todavía si no está terry rousier en los últimos partidos jimmy vallet en tres de cuatro de los que ha jugado este mes ha superado sus promedios en asistencias no le estamos viendo más elaborar el otro día hizo ocho asistencias contra indiana no perdió ni un solo balón es que está asumiendo mucho también en la anotación sigue estamos viendo al jimmy ya modo playoff muy atentos hoy a jimmy valder en apartado asistencias apartado anotación porque insisto está tomando el protagonismo también a de bayo tendría que intentar ayudar en este aspecto es sacando de la zona capela tratando de intentar jugar más para para sus compañeros voy a dar mínimamente favorito a miami porque creo que en partido under se mueve mejor pero es un partido bastante incógnita voy a confiar en jimmy valder en un buen papel suyo y en que su equipo consiga contener en el rebote y paliar esa diferencia de pérdidas de los precedentes y madre mía amiguetes la que se nos viene a la una y media de la madrugadora peninsular española también ocho y media de la tarde noche en mi querida colombia gente de colombia también muchas gracias por el apoyo durante toda la temporada regular en el fisher forum los milwaukee backs reciben a boston celtics dos equipos en dinámicas opuestas los bugs han perdido cuatro partidos seguidos sonrojante contra washington memphis y toronto la última contra los knicks las tres últimas en casa toca reaccionar amigos han caído mucho en el ataque un 43 con 5 por 100 para un equipo que nos acostumbra a estar rondando el 50 sus anotaciones han sido muy discretas un máximo de 113 puntos contra estos equipos que os he comentado no muy mal muy mal espero de verdad una reacción espero que salgan a intentar comerse a los celtics hemos visto precedentes buenos muy competidos pierden 2 122 119 119 116 ambos en boston y ganan el único que se ha jugado en milwaukee de paliza 135 102 espero que salgan a por todas en los precedentes hay cosas también buenas que es que el rebote que es una falla que tiene este equipo lo ha dominado sorprendentemente y luego a la vez han forzado muchas pérdidas a boston celtics a ver y qué tal están no yo espero que mejoren el ataque espero que esté bien janis espero que esté bien lilar y espero que acompañen los compañeros a ver cómo están pero ya os digo no me puedo creer que los bugs se nos vengan abajo de esta manera siendo el equipo que han demostrado ser poco tiempo después del olestar no pasando a los boston celtics qué hambre tiene esta gente no ya van con cinco victorias seguidas más después de haber perdido dos partidos en atlanta que podías decir venga se van a relajar pues no otras cinco victorias son el mejor visitante esta es la última visita para ellos de toda la temporada pero tienen problemas para esta noche el primero dudas con el juego interior por cinguis y taito y horford constant como cuestionables no sé si va a jugar por cinguis la verdad tengo esa duda porque cuando matsula has ha colocado alguno de sus titulares como cuestionable en estos últimos partidos siempre ha descansado así que creo que igual por cinguis descansa esta noche no me extrañaría no me extrañaría deberes hechos han estado descansando derry white holiday brown taito hoy a lo mejor le toca por cien y sin más problemas esos más de 123 puntos por partido encajados en precedentes no han sido capaces de contener el poderoso ataque de los bugs y además ellos lo fían todo demasiado al triple es cierto que sus porcentajes son buenísimos en los precedentes pero es que apenas anotan 20 22 canastas de dos todo lo demás lo fían al triple bugs está entre el top 10 de equipos que menos encajan desde el perímetro así que hoy puede haber problemas intentar buscar una alternativa no yo voy a dar favoritos a los bugs en un partido que puede irse a puntos creo que esto se puede ir a puntos de nuevo y creo que los bugs tienen que tirar de orgullo así que amigos les voy a dar mínimamente favoritos para esta noche puede haber también algo de relajación en boston no y seguimos a las 2 de la madrugada con un muy buen partido en el united center los chicago bulls reciben a los new york nicks los bulls encadenando victorias y derrotas lo mismo que los nicks la verdad pues que vienen de ganar en milwaukee a los bugs anteriormente habían perdido contra los propios bulls pero fue un partido en el que si recordáis los que me seguís siempre yo ya di favorito al equipo de chicago porque veía cansado a los bulls no para afrontar un back to back contra sacramento primero y luego contra los propios chicago bulls hoy lo veo diferente han descansado han recuperado piezas y encima tienen un jugador que está en estado de gracia que se llama jaylen branson hizo en ese precedente 35 puntos no sirvieron para que ganarán los nicks pero como os digo hoy van a ser mejores en defensa van a ser un equipo mucho más poderoso seguramente en el rebote y luego hay jugadores que le pueden acompañar como divincenso no mcbride desde la segunda unidad alec barks o bogdanovich que veremos si está no ya digo espero mejora en defensa por parte de los nicks y a la vez vemos a un jaylen branson que está en estado de gracia y que los dos partidos que ha jugado contra los bulls ha hecho 35 puntos en ambas ocasiones en los tres últimos partidos no baja de los 35 puntos jaylen branson es que si queréis os canto sus números no 35 contra los bulls 35 contra sacramento y 43 contra milwaukee backs está que se sale el amigo jaylen branson pasando a los chicago bulls de nuevo todo lo contrario porque encima hoy son ellos los que tienen los problemas kobe white consta como probable pero dos um no y caruso tienen problemas físicos y constan como cuestionables si juegan lo harán tocados así que mucha más dependencia por parte de under usan que se quedó en sólo 20 puntos en ese último precedente y como datos a favor que son buenos protectores de la zona es un equipo que en el principal fuerte no que puedan tener los nicks que es ese músculo ahí en la pintura con hartzenstein el rebote la verdad que los bulls se defienden bastante bien así que pueden igual rebajar la notación de los jugadores interiores por eso en un partido tendencia al under pero especialmente por parte de los bulls voy a dar favoritos a los nicks porque creo que tienen a un branson que puede desequilibrar la balanza visto lo visto en los precedentes y a las dos de la madrugada ahora peninsular española en el toyota center esto son las seis de la tarde en costa rica muchas gracias también a los amiguetes de costa rica los houston rockets reciben a orlando magic cinco derrotas seguidas de houston que les hace decir adiós al play in pero amigos hoy es el último partido que juegan en casa y creo que va a haber un plus de intensidad por su parte en su cancha han sido un equipo mucho mejor el récord es de 26 14 y al final es un equipo que ha competido muy bien no cuál ha sido el problema en los últimos partidos pues la sangría de puntos encajada hemos visto un cambio de tendencia la forma de jugar un ritmo quizás algo más rápido y les ha venido mal contra equipos como dallas o golden state warriors al final ha encajado más de 123 puntos por partido pero orlando magic no es un equipo especialmente ofensivo así que espero que rebajen esta sangría de puntos encajada pasando a los magic es la última gira mañana milwaukee tienen un calendario bastante complicado para tratar de conservar esa tercera posición houston hoy mañana milwaukee fila cierran en gira y hoy un último partido en casa contra milwaukee backs difícil está difícil y más viendo un poco como vieron últimamente que aunque han ganado cuatro de los últimos cinco partidos ha sido un calendario bastante sencillo y los rivales han estado en porcentajes de acierto demasiado altos dependiendo mucho de la figura de banquero y ojito que igual y franz wagner no juega lo que pasa que este equipo también es muy bueno en defensa hay mucha intensidad por su parte y aquí se igualan las fuerzas no por eso creo que la tendencia seguramente tienen que intentar que sea hacia el under no como he dicho creo que houston va a encajar pocos puntos más menos de esos 123 desde luego y orlando tiene que intentar que el partido no se vaya a un ritmo demasiado alto no porque hay jugadores que están en muy buen estado de forma como jaylen green o puede aparecer van blitz el otro día apareció brux hicieron muchos puntos los roques el otro día contra contra orlando magic cosas que tienen a favor pues esa falla en el triple seguramente es que houston es un equipo incluso peor en cuarta porcentajes desde el triple no la cosa ya se iguala y va tirando más en la pintura a ver quién está mejor físicamente no para hacerse con el rebote no para intimidar pero ya os digo creo que va a haber un plus de intensidad por parte de los rockets y es por eso que en partido under les voy a dar como favoritos y marcho con otra de previas express partidos que considero absolutos trámites este primero del target entre los líderes de la conferencia oeste minnesota timmerwolves deberían acribillar a washington wizards no es un equipo que ya os he hablado muchas veces de las facilidades que ponen sobre todo en la pintura hoy tanto nas raid ojo nas raid de la anotación como gobert a la hora de capturar rebotes no o anthony edwards con internadas deberían ser capaces de destrozarlos la idea sería acabar cuanto antes con este partido porque es mañana cuando viene el coco mañana juegan contra los denver nuggets en denver además así que insisto estoy que cerrarlo cuanto antes para llegar mañana a denver líderes justamente los nuggets juegan hoy también en sunday city contra los jazz esto también es un trámite porque los jazz son uno de los peores equipos desde el all-star creo que han ganado sólo tres partidos o cuatro en los últimos 25 que han jugado y hoy además con muchísimas bajas de nuevo no habrá que estar atentos a si juega finalmente aaron gordon o no porque consta como cuestionable igual no es mala idea darle descanso de cara mañana partido muy fácil también en este todo lo que no sea una victoria por dobles dígitos a mí me parecería muy sorprendente y un último encuentro de nuevo en portland muy lastrados por las bajas los pelicans con muchísima necesidad y tras haber ganado a los sans en fénix tremendo creo que hoy deberían ser capaces ya sólo a base de defensa de llevarse este partido tiene que ser el objetivo dejar a los blazers en 104 103 puntos o menos y luego tirar con lo que tienes en ataque no en principio zion williamson está muy buen estado de forma mac column lo mismo ojo a mac column jugando contra sus ex en portland puede ser un factor incluso más motivacional para él así que nada muy favoritos los pelicans en un partido que espero insisto en el que dejen a portland en una muy baja anotación y sigo con otro auténtico partidazo dos equipos eléctricos vertiginosos en el paycon center a las dos de la madrugada los oklahoma citizandes reciben a sacramento kings han perdido bastante en los últimos tiempos hay que decir que oklahoma viene de una gira complicada de cinco partidos ganaron dos perdieron tres pero es que no estabas ahí no han jugado sin sai lo han notado mucho este equipo pues depende mucho en ataque de su figura hoy lo recuperarían de acuerdo no consta en el parte de bajas y ya no sólo a sai también hay a ilen williams consta como cuestionable yo creo que hoy es día para recuperarlo no mañana oklahoma vuelve a jugar contra san antonio es un partido más fácil yo creo que si tienes que apostar por ilen williams o yo mañana te diría claramente hoy sai gilgius alexander en los precedentes contra sacramento kings 38 43 y 33 puntos es que te condiciona todo porque es muy complicado de defender no y acapar a tantos focos que esos porcentajes de acierto en el triple que hemos visto aunque ha caído de oklahoma en esta gira lo normal es que suban porque va a haber mucho lanzamiento de nuevo liberado no los porcentajes han sido terribles la verdad en esta gira muchos de los partidos incluso rondando el 20% yo creo que hoy deberían subir hablamos de que oklahoma durante mucho tiempo esta temporada se ha mantenido como el mejor equipo en porcentajes de acierto desde la larga distancia así que espero que la anotación de ok si suba bastante esta noche con respecto a estos últimos partidos no por ejemplo contra filadelfia solo 105 puntos contra boston 100 contra linea 112 contra charlotte si 121 creo que se aproxima más a eso no a 120 puntos o más paso ya a sacramento kings cierran gira con este partido perdieron contra los knicks 120 109 perdieron en boston 101 100 y ganaron en brooklyn 107 77 hoy último partido de temporada regular fuera de casa luego ya cierran con tres en su en su cancha como visitantes bastante peores balance 22 victorias 18 derrotas fox y a modo a brillar también en un partido a ritmo alto no si os he hablado de sai tengo que hablaros de daron fox en los sacramento kings con espacios se le da bastante bien pero sólo no podrá como os he dicho creo que esa iba a tener compañía desde el triple habrá que dar un buen uso a sabonis para aclarados para que haya muchos espacios para que pueda correr sacar a holgren de la zona no que al final es el que te va a intimidar ahí te puede poner un tapón si entras a canasta y luego además eso no que estén que estén acompañados también sabonis en el rebote muy importante oklahoma si puede sufrir hoy en un apartado claramente es en el rebote proteger el rebote defensivo sabonis atacar el rebote ofensivo forzar mucho a holgren faltas de manera inteligente no moverse de manera inteligente y no correr por correr porque es lo que podría pasarle a sabonis en un partido este perfil no un partido a ritmo alto en el que los dos equipos se van a más de 90 lanzamientos pim pam pim pam eso sabonis no le llega a convenir del todo así que fox uso inteligente de sabonis sobre todo en el rebote que esté bien posicionado para sacar esas ventajas y a ver qué pasa no creo que el partido la verdad tiende a favorable a oklahoma no porque ya os digo creo que va a estar puede encontrar más compañías hay precisamente por eso no por esos focos que acapara y esa defensa además que puede hacer que en el triple pueda marcar la diferencia oklahoma así que en un partido tendencia over voy a dar favoritos a los locales y madre amiga amigos que partidazo en los ángeles a las 4 de la madrugada en el cripto.com arena los lakers reciben a golden state warriors esto es un duelo entre rivales directos dos equipos que llegaban en buenas dinámicas a pesar de haber perdido el último encuentro lakers venían dinámica de 9 de 10 partidos ganados los warriors con 7 partidos ganados de los últimos 8 jugados están bastante bien pero ahí veis no los precedentes voy a empezar con los warriors son más de 124 puntos de golden state warriors en tiempo regular en los precedentes el primero 144 145 pierden en casa tras dos prórrogas los otros dos los ganan 128 110 y 121 128 como veis tienen un partido ya ganado en los ángeles pero en esta seguidilla de ocho partidos la tendencia es claramente hacia el ánder es un equipo que ha caído en la anotación que ha mejorado a la vez en defensa y que sólo en una ocasión de esos ocho partidos ha pasado de esos 124 puntos a la vez os digo una cosa no veo a stephen carrey modo estrella muchas veces ha tenido que aparecer clay thompson muchas veces ha tenido que aparecer andrew wiggins veremos hoy qué tal está porque creo que la ventaja de warriors reside en en rachas prolongadas desde el triple no sea creo que al final si van intentando minar a lakers no con rachas largas 10 12-0 con carrey thompson acertados pues dónde pueden sacar esa ventaja no al final hacer que lakers tenga que ir detrás de ellos en el marcador pero como os digo no llega a modo anotador así que veremos qué tal están y luego otro tema que puede preocupar es el enfrentamiento el rookie jackson davis contra anthony davis no al final jackson davis está haciendo muy buena temporada está haciendo numerazos no sea milana pero hoy esa inexperiencia le puede pecar o sea puede le puede pesar no a la hora de quizás hacer faltas de más estar algo más amilanado frente a un tipo que es top en supuesto que es la ceja así que nada ya os digo creo que hoy en apartado golden state warriors creo que esa anotación va a caer no veo esos 124 puntos esta noche por parte de los golden state warriors pasando a los lakers modo final en casa hay que hacer un inicio de partido intenso no puedes dejar que golden lleve la iniciativa y te llevo esto como os digo a tendencia al over la verdad es que los lakers en casa son un equipo mejor en defensa encajan 114 puntos en visita encajan más de 120 luego intentar proteger bien el rebote no conceder esas segundas oportunidades que no haya lanzamientos de más porque en todos los precedentes los golden state warriors el rebote ofensivo lo han nominado no han capturado bastantes rebotes ofensivos han tenido muchos lanzamientos de más y eso no puedes regalarle caramelitos a stephen carry y compañía no así que insisto todo depende de ese plus de intensidad de lakers y que haya esa defensa que hemos visto en tantas ocasiones contra equipos poderosos y luego en ataque necesarios que aparezcan rips y russell para acompañar a un lebron james que creo que va a estar muy motivado la verdad el único partido que gana golden así más o menos fácil es el que no está lebron james todos sabemos que a lebron le pone muchísimo jugar contra sus amiguetes draymond green y stephen carry espero mucha motivación por su parte y luego a la vez buscar esas ventajas por la diferencia física no si no es canasta fácil buscar la falta acudir al tiro libre al final los lakers se han movido en porcentajes muy altos de acierto en los precedentes siempre gracias a esa aparente superioridad no si tú ves por envergadura ganan bastante y luego rips sin ser un tipo de mucho tamaño sabe buscar muy bien las situaciones de falta voy a dar favoritos a los lakers porque si espero ese plus de intensidad porque espero la mejor versión de lebron james y que rebajen esa cantidad de puntos que le ha hecho golden state warriors en los precedentes en cual caso esto es un partidazo es una es una especie de final así que partido para ver puede pasar cualquier cosa y cerramos esta maratoniana jornada de 14 partidos con un nuevo partidazo en el footprint center a las 4 de la madrugada los fénix sands reciben a los ángeles clippers los dos equipos de nuevo jugándose muchísimo en los 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 sands ahora mismo que son sextos en la conferencia oeste pero empatados con el séptimo que son los pelicans y los clippers tratando de salvar las distancias con dallas mavericks hay que decir que estos dos equipos se van a volver a enfrentar mañana en los ángeles madre mía la que se nos vienen no están siendo del todo regulares a pesar de que los sands venían con tres victorias seguidas cogen y pierden el último encuentro contra nivor leans pelicans es que era una final para ellos y cogen y la pierden iban ganando bien y de repente apareció zayun williams y dijo nada aquí estoy yo amigos aquí un problema que es que son muy inconsistentes la verdad ahora parece que encajan menos pero en los precedentes fijaros 138 y 131 puntos permitidos son muchísimos es un porrón de puntos no puede ser no puede ser eso no sea al final lo fían un poco todo el ataque de de sus tres jugadores diferenciales que son buker durant y bill pero cuidadín claro y al final un tipo que les abre muchos espacios que es el señor nurkic quizás no esté consta como cuestionable y si consta como cuestionable es que a lo mejor uno de los dos partidos se lo pierde no el de hoy o el de mañana en los ángeles mucha atención a esto porque si no se nos quedan muy solos estos tres estrellas y luego grayson allen y su acierto desde el triple veremos si si lo tiene otro problema que tienen los fénix sands siempre en todos los partidos es una constante es el de las pérdidas de balones si no pierden 15 balones no se quedan a gusto y es al final provoca muchos puntos en transición contraataque teniendo enfrente a rasel el westbrook por ejemplo james harden pues es un peligro no también y es paul george le gusta finalizar mucho este tipo de acciones tienen las manos muy largas así que no sé lo veo un problema grave porque ya os digo no lo solucionan en ninguno de de los partidos y que por parte de los sands intentar rebajar esa sangría de los partidos en precedentes todo fiado al ataque en el big three porque no hay nada en la segunda unidad y luego el tema de las pérdidas no de la segunda unidad os diría que eric gordon está fatal por ejemplo no es que no está aportando absolutamente nada y debería ser el jugador llamado no a sumar en la anotación junto a los jugadores del quinteto pasando a los ángeles clíperes vamos a ver con los clíperes amigos van con tres victorias seguidas las tres en casa contra denver yuda y cleveland pero es otro equipo que es muy inconsistente no el otro día tiene que remontar 26 puntos contra cleveland tuvimos que ver la mejor versión de paul george prácticamente la temporada hizo 39 puntos también en defensa brillo en el momento clax brillo y hay que decir que los precedentes el señor paul george ha estado muy cómodo de 33 puntos en el primero con 8 de 14 en tiros a canasta luego acudió mucho al tiro libre y en el segundo es que fue tan paliza que no jugó demasiado hizo 25 puntos con un 10 de 19 también muy acertado desde el triple bastante cómodo lo dicho así que muchas vamos mucha confianza depositada en esta noche para por para por george al final también está mejor acompañado no porque es una segunda unidad mucho más productiva y ya no sólo la segunda unidad en el quinteto por supuesto james harden y terence man están bastante bien la verdad sobre todo terence man está aportando más de lo habitual y luego la segunda unidad lo dicho con norman powell que es candidato a mejor sexto hombre de la temporada seguro lo comentado de russell westbrook amir kofi que cuando sale el chico pues la verdad que aportan ataque y en defensa así que nada más más compañía para paul george de la que pueda parecer voy a intentar fiarme de que hoy los clipes van a ser un mejor equipo en defensa veo lagunas en los sans creo que en los sans es todo más fiado venga va vamos a dársela durant a buquer o a vil y a ver qué hacen no y poco más están demasiado solos veo más equipo a los clipers y es por eso que voy a darles favoritos esta noche es un partido muy difícil de predecir el porcentaje me ha costado mucho de poner pero si hago una balanza veo mejor equipo a los clipers que mejor equipo a los sans y hasta aquí el vídeo de los 14 partidos de esta noche madre mía amigos qué locura 14 partidos estoy ya casi sin voz esta noche os veo con la última hora plataforma morada amigos os espero por allí son 14 partidos muy importante como siempre os digo la última hora quien no pueda estar por allí yo vuelvo mañana por aquí por youtube con más previas chao